Música Guadalupe empezó la demolición, ¿cómo lo van a demoler? Lo vamos a demoler a pico y pala, con máquinas que hacen de pico y pala, pero no con implosión porque estamos muy cerca de a 6 metros del resto de las casas que están alrededor del elefante. ¿Qué van a hacer entonces con lo que era este espacio del elefante blanco? ¿Una plaza? Una plaza, claramente va a ser una plaza, lo que hay que ver es si ponemos más cancha de fútbol, más espacio para los chicos, dónde queremos árboles. La historia del elefante blanco, este edificio monumental que está a mis espaldas, que tiene 14 pisos de altura, que supo tener casi 60.000 metros cuadrados, tiene alrededor de 100 años. Este es un edificio que se empezó a construir en los años 30, iba a ser originariamente para la Liga Argentina de lucha contra la tuberculosis. Se quedaron sin plata a muy poco de comenzar la obra y la obra quedó detenida. Perón es el que la reactiva durante sus dos primeras presidencias y la Revolución Libertadora vuelve a cancelarla. A partir de ese momento, el 55 más o menos, es que empiezan las ocupaciones informales adentro de este majestuoso edificio, con todos los riesgos que eso suponía, porque el edificio nunca estuvo terminado. ¿Cuánto va a costar demolir esto? La demolición del edificio es una licitación de 130 millones. ¿Y qué se va a hacer con los escombros infinitos que salgan de acá? El 95% de los escombros van a ser reutilizados. Primero, en parte fundamental de llenar los 12 metros de los dos subsuelos que estaban antes con aguas servidas, van a ser parte del cimiento de esa plaza. Y muchos ya van a ser, porque la licitación incluye que tengan que procesarlos y separarlos, para distintas obras que hay en el resto de la ciudad, para relleno y para acompañamiento de los procesos de las obras. A lo largo de las décadas, este edificio gigantesco tuvo infinitas idas y vueltas con respecto a su futuro, nunca a su presente. Si se lo podía demoler, si no se lo podía demoler, si se podía recuperar parte de la estructura, si eran reutilizables la planta baja y el primer piso, el segundo piso. Hubo una época incluso en la que hubo una sala de salud en la planta baja, si algo era recuperable o no, o qué hacer con todo esto. El problema principal siempre fue la gente que estaba viviendo adentro. En una primera instancia, la gente que vivía adentro, sobre todo en los pisos bajos. Y en una segunda instancia, la gente que había construido sus casas afuera, del elefante blanco, pero apoyándose contra la medianera. De modo que si este edificio era afectado, eran afectadas también las casas de al lado. Siempre la gente que vivió alrededor y adentro fue el tema. ¿Qué hacer con eso? Con cada una de las familias, tanto las 90 que estaban adentro, como las 180, hoy solamente quedan 10 familias que ya no están más pegadas, pero que están como en todo el predio, con cada una fuimos trabajando, escuchando, conversando, porque entendemos que cada caso, cada familia, como cualquiera de nosotros, requiere de respuestas únicas y particulares. Esa es una parte de la historia, ¿no?, con este edificio. Una parte triste, una parte oscura de la historia. Finalmente, después de tantos años, de tantas idas y vueltas, parece que empieza definitivamente la demolición del famoso elefante blanco. La demolición empieza y lo que quedan atrás, quedarán abajo de todos estos escombros, son seguramente muchas, pero muchas historias.